Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lola Andes Errante Hoy os traigo un juego gratis que ya traje anteriormente y que vuelve a estar gratis Se llama Keo, un multiplayer de coches ahí futuristas en plan Mad Max Disparándose todos contra todos Bueno, en aquella época el juego no iba muy bien La verdad es que no me gustó nada No me gustó nada porque no había manera de conectar una partida multijugador Bueno, pues no me gustó Pero bueno, lo vuelve a sacar gratis en Steam hasta el 27 de este mes Hasta el domingo creo que es Así que bueno, vamos a darle otra oportunidad Sigue estando en versión anticipada, todavía no está terminado Vamos a probarlo, vale 10 pavos, nos ahorramos 10 pavos 10 pavazos, madre mía, juego multijugador Vamos a probar si funciona o si sigue sin funcionar Y si sigue sin funcionar le van a dar 3 leches Pero bueno, vamos a probarlo Y veremos a ver qué tal está Vale, sigue estando el juego en inglés Al menos, pero al menos esta otra vez gratis Y... Profile Bueno, ahí estoy Crash A ver si ya no funciona Tenemos unos tutoriales que ya los hice en su día Vamos a probar uno Rápido ¿Cuándo? ¿Cuándo? Podría, pero no me responde A ver, vale Tengo que hacer esto Look Alrededor Vale Esto ya lo hice en su día Lo hicieron fatal Y no se queda quieto Vamos a ver Y para el otro lado Esto es una mierda Vamos a salir de aquí Vamos a intentar jugar Lo que es una partida Sí, ya hostias No recorriendo nada Play Practice Junction Sí, con Tabot Vale Lo probamos Acelerar Lo que es Ajá No recorriendo nada Si Adem Quítate Ajá PHH ز destruido la verdad es que el manejo es un poco asqueroso vamos a probarlo de nuevo la putada es la cámara la cámara es bastante bien manejada bueno, al menos va solo ¿dónde está? a ver, procuramos por aquí es súper complicado de mirar la verdad es que me acuerdo de que el juego no me gustó porque porque tenía problemas para conectarse y jugar correctamente vamos a probarlo vamos a ver si así permite conectar y ya sabéis que lo tenéis gratis hasta el día 27 25 hasta el domingo yo soy muy malo en este tipo de juegos ya lo sabéis pero bueno simplemente lo único que hicieron es que veáis como funciona y que está gratis en Steam por tiempo limitado son 10 euros lo que va en el juego o es gratis tengo un trancazo espectacular vamos a ver si al final conseguimos conectar o no vale pues ahí mismo voy a morir como pero vamos pero me da igual a ver si son 3 votos y los 3 votos hemos elegido ese porque no empezamos ya preparado preparado o sea que soy yo contra mira mira soy yo con al final hay gente que sabe yo con nosotros equipo ve tengo mucha defensa utilidad pero poco ataque vale madre mía que malo soy bueno lo hemos hecho un poquito ya a mí nos permite conectar partidas y hay jugadores 39 segundos para arrancar que buena gente por mi no 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 lo he no qué buena gente por mí no 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 ¿Dónde están? ¿Dónde está el plan? ¡Dónde está! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Va! 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 ¿Dónde está mi compañero? ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡Tenemos dos! ¡Necesito curarme! ¡Ahhh! ¡Tío! Bueno, pues ya sabemos que puede jugar con gente, la verdad es que el juego no... ¡Está regulero! ¡Está regulero! ¡Apareche! 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 ¡Necesito, para mejor llegar! ¡No! ¡Eigente! ¡Clar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, eso de que la cámara esté... No sé, a lo mejor era porque he jugado con mando de Xbox 360 y tengo el mando a mejor un pelín de escacharro. Tenía que haber probado a jugar con teclado y con ratón. Pero aún así me ha resultado un poco... Para manejarlo. La cámara no me gusta nada. Pero bueno, es un juego entretenido. Ahora sí funciona el multijugador. Os he contado rápidamente partida. Y hemos perdido. ¿Por qué? Porque soy manco perdido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El juego está ahí. Es gratis. Lo tenéis durante tres días más gratis. Así que... Bueno, podéis decidir. El juego está sin terminar todavía. O sea, que es el acceso anticipado. Le dais a la biblioteca. Y quién sabe, cuando lo termine lo mismo mola más. Y nada más. Que si habéis llegado hasta aquí. Pues pinchad y suscríbete. Si queréis ver más vídeos de mi canal. Pues por ahí te voy a dejar uno que te lo va a recomendar YouTube. Y nada. Que me dejéis comentarios. Que me dejéis like. Y que nos vemos aquí en el canal de Lando Serrante. En próximos vídeos. Bye, bye.